Bienvenidos todos a este juego que les traigo de Damienation Esta es una pistola nueva que salió y este es un mapa también nuevo que salió en el mapa Revolution Quiero jugar este juego para nomás decirles a ustedes que voy a empezar este canal de nuevo Si miran uno de estos videos algunos son de ingles o todos son de ingles porque es lo que hacía Pero como he visto no hay mucha gente en Youtube que hace comentarios en español y yo quiero dar un chance A ver que, como me va Para pensar me llamo David o me dicen Chido Y juego fútbol, voy a la escuela, ya este año me voy a graduar y todavía no sé a donde voy a ir Pero pues ya voy a tener una idea pronto Pero lo que quiero saber es que si alguno de ustedes mira mi video ojalá que les guste Denme un chance, les apuesto que no los voy a dejar bajo Y pues si pueden comentar que les gustaría ver en este canal Si quieren escuchar historias o quieren ver que haga bueno en el juego Ustedes díganme Pero para empezar hoy si les voy a decir una historia Y esto fue cuando conocí a un jugador de baloncesto que admiro mucho Y el se llama Lebron James, a lo mejor ustedes lo conocen El juega con el Miami Heat Antes jugaba con Cleveland y pues cambió de equipos pues Algunos dicen que fue un traidor pero pues como el dice El quiso llevar sus talentos a Miami Pero este fue un día que yo estaba en mi casa Y vino un amigo que yo le ayudaba a hacer CDs Y un día nomás me dijo No quieres ir a ver el juego de baloncesto de los Pistons Porque como yo aquí vivo en Michigan Pues quería que fuera a ver el juego de baloncesto Entonces yo les dije ok está bien Entonces me alisté Y ya cuando iba en el carro me enseñó los tickets Entonces mire que el ticket decía que era contra Miami Oh man Y luego nos íbamos a sentar cerca también De allí de la cancha Entonces ya me ilusioné mucho Estaba contento Entonces si llegamos Ya nos sentamos Y ya estaban entrando los jugadores Y ahí lo vi Y lo bueno de ese día fue que pues yo llevé mi cámara Entonces yo pude ver Y tomar fotos Lo que me hubiera gustado hacer fue Agarrar su autógrafo Pero como Pues ellos no salen Nomás se van para sus lockers Entonces no pude Por eso fue una buena experiencia Me gustó mucho Si tenía tiempo de repartirlo Lo haría otra vez Pero como no hay dinero ahorita Pues no Pero aquí les voy a dejar este juego Que estuvo un poco divertido Como aquí cuando este amigo Me empezó a fastidiar viendo que Estaba haciendo aquí una táctica De campeo Y pues a lo mejor Él dijo No pues no te voy a dejar que agarres esos dogs O los perritos Y me estaba fastidiendo Pero estuvo bien Todavía los agarré Y hice bien en el juego Entonces pues Como yo les dije Si les gusta lo que están viendo Yo voy a traer más juegos Diferentes De Surge Team Deathmatch Y también voy a traer Muchos videos del juego nuevo Que va a salir Que se llama Grand Theft Auto Del amigo que roba carros Y eso Cuando salga en septiembre Voy a subir videos Pero Ojalá que les haya gustado el video Nomás voy a terminar El primer round del video Y el segundo Pues ya los miran ustedes O no Dejen un comentario Pero Esto era nomás para introducirme Para que sepan lo que hago Y eso Y si quieren ver Diferentes cosas Ahí díganme en el comentario Tengo diferentes juegos De fútbol O También de baloncesto Y gracias pues Por su apoyo Si me quieren apoyar Este es Pues Yo he hecho Videos así mucho Pero Pues nunca he tenido La chance de hacerlo en español Pues no sabía que Había audiencia ya De diferentes países hispanos Pero Pues yo miro que si hay gente Y no hay nadie pues Que Que les enseñe O a lo mejor no saben inglés Entonces Es lo que yo quiero hacer Puedo hacer videos en español Y inglés Si algunos son bilingües O puedo Mixtearlo Depende de como Quieran ustedes Y estos videos Van a salir Cada Tres días O cada dos días Sería Lunes Miércoles Viernes Y uno el domingo O el sábado Y serían de diferentes Tengo diferentes Así jugando con la gente O no No pues Espero que les haya gustado el video Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!